En esta campaña de reciclaje de la basura que estábamos contaminando el mar, el señor nos incentivó bastante, nos ayudó para que este puerto sea el único, el primer puerto de todo el litoral peruano que se encargue de reciclar ahora, antes se botaba el aceite en Altamar, se botaban las pilas. Buscando disminuir el impacto negativo al ecosistema y a los recursos marinos a través de una buena gestión de residuos sólidos, la gerencia de pesquería informó que 10 toneladas de residuos han sido recuperados a poco más de un año. La verdad este proyecto nace por iniciativa de los pescadores porque se dieron cuenta del impacto negativo que podía tener su actividad sobre los recursos que ellos mismos, de los cuales ellos mismos dependen, nos hemos sumado varias instituciones. Las expectativas es de que el proyecto siga caminando solo, que todos nos concienticemos, que todos traigamos la basura, que todos cuidemos el medio ambiente, que cuidemos responsablemente y con una pesca responsable el mar porque es nuestra única fuente de ingresos. Promover instrumentos de gestión para el manejo de residuos generados por la pesca artesanal en la región La Libertad, fortalecer las capacidades de las principales comunidades pesqueras artesanales de la región La Libertad en el manejo de residuos y promover la valoración de los residuos generados por la pesca artesanal, son los tres objetivos primordiales a ejecutar. Este proyecto denominado gestión de los residuos sólidos de la pesca artesanal de altura de Puerto Salaverde, tiene tres etapas. La primera etapa es la caracterización en sí, para identificar qué tipo de residuos se genera y qué cantidad, qué volumen de frecuencia, y también el número de valoraciones que están involucradas en esta actividad pesquera. La segunda fase, a partir del estudio de caracterización, es la elaboración del plan de manejo de los residuos sólidos para poder darle un tratamiento de manejo adecuado, desde la generación del residuo hasta la disposición final del residuo. En esa etapa estamos. Ahorita ya se elaboró la propuesta del plan de manejo. Estamos en la etapa de socialización. El día 4 de septiembre tenemos la última reunión ya para tomar el acuerdo y poder socializar este plan o esta propuesta con los actores involucrados directos que son los residuos a las áreas. Y la tercera etapa de este proyecto es la elaboración de una ordenanza, una ordenanza regional que declare de interés en la protección de, en este caso, de los océanos, y el plan de manejo adecuado para los residuos sólidos. La subquerencia de pesquería informó que este logro es el resultado del esfuerzo interinstitucional. Sí, claro, después de ir a reducir. Ahí no está su... Ahí no está su... Las redes, sí, las redes. Se lleva más. Cuando están en altamar, están remendando también. Eso también se botaba. Quizás lo que eso no era... No era parte.